Motivados por querer aportar su granito de arena, músicos reconocidos de la zona oeste grabaron de forma colectiva y online un cover de la canción T para Tres, el tema de Gustavo Cerati que Soda Stereo lanzó en 1990 y que forma parte de Canción Animal, su quinto álbum. Organizada por la Secretaría de Cultura de Morón, la propuesta consistió en unir las voces de 17 reconocidos artistas, entre los que aparecen algunos notables como Palo Pandolfo, Patricia Barone, Alejandro Pollo Gómez y Martín Méndez. Además, esta iniciativa fue difundida en las redes sociales a través del hashtag No hay nada mejor que casa, frase que decidieron incluir en el estribillo del tema musical con el objetivo de resignificar el mensaje con una mirada atravesada por la pandemia. Un poco de miel, un poco de miel, un poco de miel, no más da. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. En los ámbitos afectados durante la pandemia, sin dudas, los espacios culturales se ven seriamente perjudicados. Sin embargo, a través de la tecnología, los artistas pueden acercar la música a todas partes. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales.